Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos en platicando con su amiga Matilde Monasterio. Como pueden ver, ya en el estudio se encuentra mi querido amigo, el diseñador José Luis Férez Pastia, con el quien hablaremos en un momentito más, pero mientras, buenas noches, amigo. Buenas noches, Matilde. Es un honor y un gusto que me hayas invitado. Bueno, pues vamos a hablar largo y tendido, ¿eh? Porque tenemos mucha ropa que lavar. Claro que sí, aquí estamos. Bueno, mientras tanto, yo quiero agradecer infinitamente, de verdad, no saben lo contenta que estoy, lo bien que me siento de estar compartiendo con ustedes estos programas, porque todo lo que ustedes me han pedido a través de sus mensajes, a través de sus publicaciones, de que Matilde vamos en vivo, pues aquí estamos haciendo un esfuerzo, tratando de mejorar cada vez más, tratando de estar, pues cada vez más profesionales, porque, pues ya uno que tiene sus añitos en esto, pues no se puede uno dar el lujo de pasar mal, ¿verdad? Así que, bueno, pues aquí estamos, aquí estamos presentes. Quiero agradecer mucho porque esta semana tuvimos 3,975 reproducciones de nuestras publicaciones de nuestras publicaciones de vida. Así que estamos muy felices. Tenemos 5,000 reproducciones de uno solo de los programas. Y aparte de eso, nuestra señora Elsie sigue creciendo. Tenemos ya 7,989 me gusta de la señora Elsie. Así que ya sé por dónde van los tiros, ya sé por dónde hay que trabajar. Y quiero darle la más cordial de las bienvenidas a todos, a todos nuestros amigos que se han sumado a la página de Matilde Monasterio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya se encuentra, como les decía yo, con nosotros. No tengo mis aretes, se me olvidó ponerme mis aretes. Están muy bonitos. Ahorita me los van a traer. Ahorita me los van a traer. Bueno, este, les decía yo que el día de hoy tengo en el estudio a un amigo de hace muchísimos, muchísimos años. Él es diseñador de alta costura y además de vestir a quinceañeras, de vestir a las señoras elegantes, creo que una de las cosas que ha puesto un sello especial en su vida han sido los carnavales de Veracruz y sus cortes reales. Cuando yo decía por ahí en un artículo que escribí para un reconocido periódico, el dictamen, decía yo que con José Luis Férez llegó al carnaval de Veracruz el glamour, el brillo, porque él es un diseñador que le gustan los colores fuertes, que le gustan los colores llamativos. Por eso hoy me puse mi saco, en honor a ti, amigo. Muchas gracias. Hoy me puse mi saco turquesa. Muy guapa. Porque yo sé que él gusta de estos tonos. Quiero decirle como un adelanto de lo que vamos a platicar en un momentito más con mi querido amigo, que él es muy admirado en Veracruz. Creo que las capas que él hace rebordadas en bisutería son espectaculares. Y vamos a entrar no tan solo a conocer al diseñador, vamos a conocer también a ese amigo con el que nos hemos sentado muchísimas veces a la mesa y que yo quiero que ustedes conozcan mucho más de cerca. Así que bienvenido a tu programa, José Luis Férez. Muchísimas gracias, Martín. Es un honor para mí estar aquí contigo. Y como dijeras tú, pues somos amigos de muchísimos años y avanzamos. Nos movemos en los mismos medios. Coincidimos mucho. Me acuerdo mucho cuando también se hacían las narraciones, cuando eran en el auditorio. Así es. O cuando eran en el zócalo y todo. Y siempre mandándote algún escrito de lo que era el tema o cómo iban las reglas. Ah, sí. Cuando ustedes vean que yo estoy en una transmisión, por favor, síganme. Porque yo, como tengo la fortuna de que uno de los diseñadores sea mi compadre y el otro mi gran amigo, y generalmente la mancuerna que viste a la Corte Real de los Carnavales de Veracruz, pues yo tengo la primicia. Así que antes que nadie yo doy la primicia de todo lo que son los trajes, cómo estuvieron confeccionados, cómo viene el rey, de qué influencia y todo lo demás, ¿verdad? Sí, Martín. Y pues, este, pues sabes que hablando de Tirso, pues antes que nada, si por ahí nos estás viendo a Tirso, ya sabes que te mando un fuerte abrazo y un beso. Este, como tú lo sabes, es tu compadre y es una persona que yo le quiero y que le admiro mucho porque gracias a la oportunidad que él me da, siendo yo muy joven, por medio de una familia amiga de los dos, yo le pedí a mis amigos que le pidieran el favor de ver si él me admitía que yo le ayudara en su taller, algunas cosas, y gracias a eso, pues ahí empecé a conocer algo que yo tenía en mi corazón, pero que no podía yo emprender porque para estudiar diseño de modas, tenía yo que ir al extranjero, ya sea a Nueva York o a Europa, y no había las posibilidades económicas de hacerlo, y mi papá pues no creía que podía yo vivir de los trapos, pues dijeron yo de los trapos, y pues bueno, yo primero hice un año de administración de empresas en el Colón y después en la Universidad Veracruzana estudié Derecho y cuando yo estudiaba, trabajaba con él, entonces Tirso aprovechaba cuando ya nos conocíamos bien de que él se podía ir de viaje a Europa o a los viajes que hacía y yo me quedaba al frente de la tienda y estuvo una esplendorosa tienda que también se convirtió en un centro de reunión de la gente de mucha, no digamos dinero, ni sociedad ni alcuna, sino que gente conocida. De la gente que le gusta vestir bien, ¿no? Y gente conocida que iban a Tizole Club, tenían el café y estaba en la alberca y se la pasaban en un momento agradable. ¿Te acuerdas que ahí empecé yo a reseñarles sus destiles? Bueno, tenemos mucho que platicar. Vamos a ver, primero que nada, mi querido amigo, no piensen ustedes porque muchas veces las personas que, bueno, no están en los medios transmitiendo un programa en vivo dirán, hay esta Matilde tan desatenta, no le hace caso a José Luis, no, sí le estoy haciendo caso. Lo que pasa es que tenemos que seguir a las gentes que nos están viendo. Mira, ya hay conectadas, tenemos 87 personas ya conectadas en este momento. Bueno, pues hay que seguirlos y hay que atenderlos, ¿verdad? Porque esa es la magia de poder estar haciendo un programa en vivo. Esa es maravillosa la tecnología. Tenemos aquí saludos y tenemos todo, ¿verdad? Esta tecnología de hoy, que es maravillosa, nos permite llegar a muchos lados en el mero instante. En el instante. En el instante. Vamos a empezar por el principio, ¿te parece bien? ¿Dónde nace, tu nombre completo es así, José Luis Férez Paxián? Sí, José Luis Férez Paxián. ¿Dónde naces, José Luis? Yo, mira, nazco en un pequeño lugarcito de Veracruz, al sur de Veracruz, que se llama Las Chupapas Veracruz. Ah, Las Chupapas. El cual, pues, no conozco porque mi papá... No me digas, ¿en serio? No, es que fui muy chiquito. No, me estás engañando. No, de verdad, es que fui muy chiquito. Es que mi papá trabajaba en Pemex y entonces era jefe de perforación y le tocaba, pues, que lo movieran en los pozos. Y mi mamá, estando embarazada, pues, le tocó que yo naciera en Las Chupapas y de, como de menos de un año, nos agradamos luego a Tierra Blanca y luego a Veracruz. Y después nos movimos a Tampico y luego volvimos a regresar a Veracruz. Pero, pues, yo digo... O sea, que tu papá estaba trabajando en Las Chupapas. Sí, trabajaba en varios campamentos, como los campamentos los ponen fuera de la ciudad. Y, pues, mi mamá estaba ahí en Las Chupapas, erradicándonos. ¿Y tú naces en el campamento o te llevan a un hospital? En un hospital de Pemex de Las Chupapas. Y ya después, pues, bueno, pero yo siempre digo que yo soy de Veracruz. Pues, claro, eres veracruzano, por supuesto que sí. Yo me siento más garocho que todos los garochos, ¿eh? Bueno, entonces, después Tampico y después regresas a Veracruz. Sí, y muchos años también en Jalapa, porque, pues, en Jalapa estudié. En Tampico hice primaria y secundaria. Ajá. Y bachirato lo hice aquí en Veracruz. Lo estudié, tengo un año de administración en el Colón. Después me fui a Jalapa, donde estudié la carrera de Derecho. Y posteriormente con Tirso. Ah, porque es licenciado. Es licenciado en Derecho. Y posteriormente con Tirso hubo la oportunidad, porque vendíamos a una tienda de ropas ahí en Jalapa. Y entonces, este, puedo decir, no, ¿verdad? En la Casa Olivia, te digo, ¿no? Bueno, perfecta. Y, este, entonces, pues, tratábamos mucho con el dueño. Y Tirso fue a ver algo con él de unas ventas. Y yo fui a ver al licenciado Zúñiga para descanse, porque iba a ayudar a clases de bachirato en enseñanza media. Y entonces, cuando regresé, oh, sorpresa, que ya él había hecho un contrato para un centro comercial, que fue el primer centro comercial que hubo todo el estado de Veracruz, que se llamó Centro Comercial Las Ánimas. Sí. Y ahí comencé con la tienda, que era de Tirso, y estuve, estuvimos dos años con la tienda, y ya sé que posteriormente yo le compré la tienda a él, me dio la oportunidad, y ya me hice de la tienda. Pero ya te me fuiste muy para acá. Ah, yo todavía quiero, que te quiero conocer un poco más pequeñito, amigo. A tu pregunta, a tu pregunta, a tu pregunta. ¿Cuándo descubres tú, bueno, tú estás estudiando una carrera universitaria, pero cuándo descubres esta vocación por la costumbre? Desde muy pequeño, desde muy pequeño, mira, pues yo tenía, yo creo que 11, 12 años, y tenía muchas amigas ya en la secundaria y todo eso, y yo les aconsejaba, les acompañaba a hacer sus compras de tela, les buscaba algún diseño, algún accesorio. Yo empecé a hacer pulseras, que se utilizaba, pues era la mera época de los hippies y todo eso, entonces se utilizaba mucho las cosas con chaquiras y se hacían con alambritos. ¿De qué año estamos hablando? Pues yo creo que debemos estar hablando por el año de 70. De 1970. Sí, porque nosotros regresamos a Veracruz en el 68, entonces ya como por el 70, este, no se hagan mucho las cuentas, ¿eh? No, 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 no. Y entonces pintaba también, pues como se usaba la onda de las camisetas, entonces yo pintaba y buscaba, bueno, me gustaba tanto que buscaba tornillos o figuras, estrellas y pintaba camisetas con todos los coloridos que se usaban, te digo, de la época, de lo que se usaba en ese momento. Ah, porque había una técnica, ¿verdad? Para pintar. Que era para pintar, yo me acuerdo que eran como unas... Ligas, se amarraba con ligas. Exacto. Y le podían meter... Porque eso puede ser, un día hacemos un tutorial de eso, ¿qué te parece? Sí. Este, una camiseta cualquiera, le amarraban unas ligas y la metían en un color. Y era tu idea, lo que le ibas haciendo, y pues yo tenía muchas ideas y metía cosas que la gente no sabía, porque a veces pintaba con algunos aros de distintos colores, iba yo pintando, papá, tiene su chiste. Claro, tiene su chiste. Pues, este... Pero eso estuvo de mucha moda. Y bordaba camisetas y hacía bordados para amigas, e inclusive alguna vez intenté incursionar en las cuestiones de diseño de imagen, como... pero no, no, no se me dio absolutamente... No se te dio, no era lo tuyo. No, no hay anécdota. No, y me hubieras quitado la chamba, no, no se fue. De esa, no, porque era como de maquillista. Ah, ok, ok. Es que ahora le llaman diseñador de imagen. De imagen, sí. Antes era maquillista, peinador. Sí, sí, los maquilladores y todo eso, digo, pero este... no se me dio nunca, creo que podía pintar un ojo igual que el otro. Bueno, ¿cuántos hermanos? Somos cinco hermanos. Cinco hermanos. Sí. ¿Todos profesionistas o algunos no llegaron? No. No llegaron. Mis hermanos todos se dedicaron a trabajar en Pemex. Ajá. Mis hermanos ya están prácticamente también jubilados todos. Y este... el que hizo su carrera universitario fui yo, porque mi papá, pues, estaba en una buena posición y, pues, tener una planta en Pemex era algo muy bueno. Tenías asegurado tu vida. Entonces, un día me dijo que yo debería estudiar torno y yo le dije torno. En una petroquímica, vamos a decir. Sí, ¿verdad? Y le digo, torno, le digo, no, o sea, yo no sabía ni qué era un torno. Le dije, no. ¿Tú qué número de hijo eres? El mayor. Yo soy el segundo. El segundo. Sí, primero es un hermano que vive en Fortín. O sea, hay un hermano mayor que tú. Un hermano mayor que yo se llama Jorge, vive en Fortín. Y luego sigo yo, luego tengo otro hermano que se llama Jesús, igual que mi papá. A ver, es que me estoy así como quedando, este... ¿Tú terminas la carrera de Derecho? Sí. ¿Y inicias la de Diseño o combinas ambas? Estábamos combinados. O sea, yo estaba en la facultad. Este, la verdad, como te digo, y te comentaba hace rato, que ahorita me fallé a muchas cosas, porque las piernas y, bueno, mis ojos estoy recuperando ya la vista de uno en total y desde completamente ciego, pero pues ahí vamos. Todavía faltan unas operaciones, pero este, la ardilla siempre me ha caminado bastante. Entonces, este, yo llegaba a la facultad y con poquito estudiaba y hacía. Entonces, yo iba casi de lunes a jueves a la facultad. El jueves al mediodía. Sí. Y me regresaba a Veracruz. Ajá. Y ya me iba yo con Tirso y estábamos viernes, sábado, y se abría el domingo, porque entonces se abría, le estaba en el centro, en María Molina, y se abría la tienda, y yo me estaba también todo el domingo hasta la tarde y ya me regresaba. ¿De qué edad estamos hablando? Yo creo que yo he tenido como unos entre 17 y 18 años cuando comenzamos en esto. Cuando comenzaste con el diseño. Pues prácticamente de ayudante. ¿Y qué te dijo tu papá cuando le dijiste, oye, pues voy a dejar ahí la carrera y me voy a dedicar a diseñar? Sí, no, porque yo le di mi palabra que yo iba a terminar, ¿no? Y ellos sabían, pues además las calificaciones hablaban, por lo que yo presentaba mis exámenes y salía perfectamente bien, ¿no? Ajá. Este, y bueno, pues yo primero, pues lo digo así con todo, con toda la humildad, o sea, primero ayudaba a doblar telas, a ver lo que hacía. Como se empieza todo el mundo, desde abajo. Para mí era así, bueno, y sigue siendo, pero era mi ídolo, mi máximo, porque yo veía los carnavales que para mí era una maravilla y yo decía, ¡guau! Y trabajé con él con muchos vestidos de reinas, inclusive me tocó trabajar con el vestido de Carmelina Primera y después me tocó hacer el vestido de Carmelina Segunda. Eso fue muy bonito, porque Carmelina Primera, este, para los que conocen del carnaval de Veracruz, este, Tirso le diseñó un traje que es como un pavo real. Entonces, en ese momento yo fui la asesora de imagen y de todo de Carmelina, que fue la reina de los 60 años del carnaval. Y lo bonito de esta historia que nos está compartiendo José Luis, es que él ya teniendo un nombre propio, este, ya siendo José Luis Férez el diseñador de alta costura, viste a la hija de Carmelina. Que también trabajó mucho en su vestido. Que trabajaste mucho y recordando un poco el traje de la mamá, se decide hacerle un traje. De también inspirado en pavo real. Inspirado en los pavo real. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer traje que hiciste? El que tú hiciste solito, que ya de todo a todo es mío. Bueno, mira, tuve primeramente, este, algún rellicito infantil o alguna rellicita infantil que fueron así como sueltos, este, porque todo lo hacía Tirso. Entonces yo entro en el año de 1990, este, al Carnaval de Veracruz y entonces entro ya como diseñador oficial de todo, de todo el carnaval. Y mi primera reina fue Mechita Sánchez López, que su papá había sido rey, Pinolillo. Pinolillo, el famoso Pinolillo. Pinolillo, entonces Mechita fue mi primera reina y el señor Barriga fue el primer rey. Ellos estuvieron inspirados en Brasil, pues ese fue el tema del carnaval. ¿Qué es lo más difícil para un diseñador? ¿Cuál es el momento? Yo pienso que emulando un poco a los, a los escritores o a los pintores que se encuentran con un lienzo totalmente en blanco, ¿verdad? O un escritor que está con una hoja totalmente en blanco y tiene que empezar a crear la primera palabra. ¿Qué pasa con un diseñador cuando tiene que empezar a hacer una creación, además, que va a trascender para toda la vida? Porque es la historia del carnaval de Veracruz. Para mí fue más difícil, porque te quiero decir que nunca se me dio lo del dibujo. Yo tengo mi dibujante, tengo mi taller de muchos, o sea, sí te puedo decir que me hice dos o tres veces algún vestido cosido a mano completamente por determinadas causas. Ante una, este, Miss Veracruz que concursó en Mazatlán, Marigel Oranteson, que le hizo su vestido. Ah, otra queridísima. Sí, que ella fue señorita Veracruz y quedó en este lugar en México. Y bueno, la persona que cosía el vestido me quedó mal, entonces yo lo tuve que trabajar en ella, de apriarlo en ella y coserla en ella. Estuve tres días en el Hotel Cid, que era maravilloso, en Mazatlán, encerrado, cosiendo y cosiendo. Y pues, este, son gajes, cosas del oficio, pero me desvió un poquito lo que me preguntaba. Este, yo plasmo primeramente, platico con la clienta y le voy diciendo verbalmente todo, cómo quiero, qué, cómo se le esconde así, y ya después si hago que me lo plasmen en un dibujo, que se le muestro los colores, las texturas. Es muy importante que tú conozcas a tus clientas. Ahora es muy fácil porque por medio del internet la gente baja su diseño y dice, ¿qué es lo que quiero, no? Pero para mí es muy fácil que yo le doy revistas, que ahora ya pocas se consiguen las revistas, y les dejaba que vieran para que yo viera más o menos los gustos. De repente a veces te topas con una gente que te marcó siete diseños completamente distintos, que no casa uno con el otro. Oye, eso, eso es muy interesante. Sí. Yo creo que debe ser un reto que tú tengas una imagen de la persona y que tengas una idea clara de lo que le queda, de lo que le sienta bien, por su figura, línea, proporción, color, etc. Y te salga con un capricho personal, ¿cómo le haces, José Luis? Pues es que, mira, la vida te va enseñando poco a poco, ¿no? Este, te digo, y hay gente que te puede presentar diseños y son muy similares. Entonces, esa gente sabe lo que quiere y la otra gente me va a costar un poquito más trabajo en causarla. Entonces, yo le voy diciendo que por sus características de su cuerpo, de su textura, de su piel, del color de su cabello y todo, ¿qué es lo más apropiado o qué le puede alargar? Porque hay personas que pueden tener talles muy cortos y similares muy largas o al revés. Bueno, Veracruz, que me tocó, mis trabajos más fuertes fueron Jalapa. Y luego Veracruz, la gente son completamente distintas. La gente de Veracruz es más frondosa, más exuberante y la gente en Jalapa es un poquito más estilizada. Y son dos temas, dos lugares con climas distintos y que los diseños eran completamente diferentes. Pero sí, fíjate que no tengo, la gente como que confía en mí, cuando se ven las cosas hechas, es cuando más, trato de complacerlas, claro. Dicen que donde manda el capitán no gobierna más dinero. Entonces yo le digo, bueno señora, sí se lo voy a hacer, pero después usted se va a dar cuenta de las cosas. Y pues hay quienes se han pagado los caprichos. Muchísimas mujeres nos están viendo en este momento. ¿Qué es más importante? ¿Que una mujer vaya a una fiesta con un diseño tuyo sintiéndose muy contenta porque lleva la seguridad de lo que a ella le gusta o que se lleve lo que mejor le queda? Bueno, mira, yo, yo, es una pregunta muy importante que siempre le he dicho. Que yo no trato de hacer un vestido que, que a mí me guste o que, o que el vestido se vaya a comer a la persona. Ajá. Yo trato de hacer un vestido que haga resaltar a quien lo porta. Claro. Que la gente se vea muy bien vestida, elegante, pero que sea ella la que está luciendo el vestido, no que el vestido la va a hacer a ella. Eso es importante. Eso es algo que yo siempre cuido mucho con mis clientas. Y además es, es muy, aunque la gente lo vea a veces difícil, es mucho más difícil hacer la ropa de vestir, la ropa, ahora sí, de gran suare, que hacer algo como de carnaval o hacer vestidos de quinceaños también, pues, son... ¿Quién es más difícil? ¿Una reina del carnaval, una novia o una quinceañera? Una señora. ¿Cuál? Una señora. ¿La novia no? No, fíjate que normalmente que las novias casi siempre saben lo que quieren. Sí, verdad. Las novias saben lo que quieran. Son sueños, son sueños. Y las quinceañeras, bueno, hay veces el problema que yo tengo con algunas quinceañeras, que alguna muy pequeña por ahí, sin decir, hombre, con alguna reina, que la reina ninguna me ha dado lata, a veces las que me han dado lata son sus mamás. Las mamás son las quinceañeras. Porque ellas quieren ser las reinas del carnaval o quieren ser las quinceañeras. Ay, pero no hay una, di la verdad, no hay una reina que dice que es algo, ay, no me aprieta, ay, no me gusta, ay, este color está muy feo. Pues fíjate, Patilde, que realmente yo no he tenido así como, este, yo estoy muy contento con toda mi reina, las quiero muchísimo, porque además nos hacemos amigos, platicamos, este, muchas van solitas. Las mamás hasta alguna vez, este, una de ellas, este, fue Atrizia Bessy, que, este, ya estaban prácticamente los vestidos de coronación y todo, y, este, y Pati no había ido a ver nada. No me digas. Ni nada, ni nada, ni nadie. Y le digo, bueno, yo ya quiero que vengan, y precisamente, pues, un día antes de la coronación del rey, yo le pruebo su vestido de, 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 con el que iba a coronar al rey, y le veo el vestido opuesto, y no me gusta el color, cómo le quedaba a Atrizia, que es una mujer guapísima, muy bronceada, y por el tono no me, no me gustó, y su mamá me dijo, pues está muy bonito el vestido. Pues, yo no estaba conforme, le dije, Atrizia, me das esta autorización de que yo pueda cambiarte al diseño. Entonces, en 24 horas le hicimos un vestido nuevo, que ya no era azul, era blanco y todo, y fue un vestido que ya fue de los que más le gustó. Entonces, te digo, si, a lo mejor la gente, tú puedes convencer a una gente que lo lleva, pero si a mí no me convence lo que la persona va, estoy muerto. O sea, si me da inseguridad. No, porque además es un momento inolvidable. ¿Te parece bien si empezamos a mandar algunos saluditos? Sí, claro. Margarita García Franchuti, saludos a José Luis. Este, luego está María de Bernardi. María de Bernardi, la princesa de este año, María, una mujer guapísima que lo hizo esplendorosa, con unos diseños fabulosos, tiene un cuerpazo. Es mamá de dos jovencitos, uno de 17 y otro de 14, con un cuerpo excepcional. Dice, lo admiro, lo respeto y lo amo, maestro. Yo también, María. Qué bonito. Bueno, Marcel Alba nos está viendo. Hola, Matilde. Saludos a todos desde la Ciudad de México. Gracias, Marcel. Siempre está pendiente de nosotros. Jesús Absalón. Te manda también saludos. Saludos, Matilde. Y mi gran amigo José Luis Férez. Gracias, Jesús. Están, este, luego tenemos a Blanca Rodríguez Morales. Saludos, tío. Te quiero mucho. Sí, pues también la bebita fue reinita y su hija, la otra hija princesa. Son las nietas de Doña Beba. Bueno, aquí dicen, Matilde es la mejor diseñadora de imagen. Gracias. Eso indiscutible. Eso dicen. Indiscutible. Emma Veracruz. Dos grandes juntos. Saludos. Saludos, amiga. Un fuerte abrazo, besos. Desde jóvenes. Igual. Igual para ti, mi reina. Emma Veracruz. Quiquis López Carballo. Mira otra reina. Divina. Tenemos que hacer un programa con la reina. Con la reina, sí. Vete preparando. Saludos a los dos buenos amigos, claro. Y te queremos mucho, además. Pepe Alarcón. Que está muy padre el programa. Saludos, maestro. Lilia Rojas Tapia. Saludos. Enrique Galindo. Está viendo desde Jalapa, Enrique. Desde Jalapa, Enrique. Otro diseñador. Otro diseñador también. Saludos, José Luis. Mi maestro, mi admiración y mi cariño. Ándate. Eso era todo. Luego, este, Jan. ¿Qué? Carla Vázquez. Mirá que me falta lentes, hombre. Copen. Excelente entrevista. Saludos a José Luis. Hay que cooperar. Mira, nos está viendo el diseñador de América, Tirso y Nourreta. Oh, mi querido Tirso. Te amo. Te amo. Te queremos. Te queremos, Tirso. Te queremos. Te queremos. Gabo Cruzón. Saludos a los dos. Gracias. Juan Pablo Camacho. Saludos a José Luis Férez. Mira, Juan Pablo Camacho. Celia Rebollero. Felicidades a los dos. Gracias, mi reina. Este, ¿quién más? Lupita Chávez González. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. De Iván y de Lucila, dice. Igualmente son... Blanca Broker, Veracruz. Saludos a mi gran amigo, de amigos, mi gordito. Eres único. Esa hermana de Luina Díaz Huerta, ella. Ah, no me digas, en serio. Sí, una reina preciosísima. Raúl Avendaño, también te manda saludos, felicidades. También a mis hijos discípulos. Ándale. Sí, pues, mucho discípulo. Gerardo Adriano Osorio, saludos. José Luis. Gracias. Ay, ¿sabes quién nos está viendo? Nuestro querido Guti Gardoki Zurita. José Luis. Mira, otro abogado. Sí, además muy querido, pues, o sea... No, ¿sabes qué? Papá de Ana de la Reguera. Nos está viendo. Saludos, este, mi querido Guti. Y además otra niña fue... No, acaba de terminar... Fíjate nada más qué lindo. Acaba de terminar la licenciatura en Derecho. Y fue el mejor de su clase. Sí, y su hermana... Ya casado, con hijos, con todo. Y su hermana de Ana fue, este... Fue... De chiquita fue la... Que era la rosa, ¿no? Era, este... De la iglesia, este... Que escogían a la niña que era la reina de las flores. Ah, la reina de las flores. La reina de las flores. Ella fue... Bueno, Blanca Broker, Veracruz. Soy hermana de una reina. Sí, de Eloína. De 1971. De Eloína Díaz Huerta. Felipe Fernández, saludos a los dos. En especial para el señorón José Luis Férez. Gracias, Tito. Blanca Broker, otra vez, dice... Gracias por ese comentario fabuloso. Fabuloso el programa. Gracias, mi reina. Mira, puros cuates. No, pues si no... Si no nos ven nuestros cuates, pues quieren. No, en el evento, pues es que tu profesión y la mía somos amigos de todo Veracruz. O sea, mira, el hecho de yo trabajar en esto me da muchas satisfacciones porque gracias a esto he hecho amigos de todo el estado. De todos los municipios. De todos los municipios porque por causas de carnavales o por certámenes de belleza, por todos tipos de eventos, porque en todos los certámenes de belleza has estado. Porque además de... Él no tan solo se va con las reinas del carnaval, sino se va... ha vestido a nuestra belleza. A Señorita México. A Señorita México. Señorita Veracruz. A Miss Her. A Miss Her. ¿Y quién más? A Mexicana Universal. A Mexicana Universal, que me las tienes que traer al estudio, al programa, para que las conozcamos, ¿no? Sabes lo que están muy guapas. Están muy guapas, yo lo sé. Bien, esa es otra, como diría nuestra querida Lolo Navarro, que en gloria esté, esa es otra historia. Las Miss, cuéntame de las Miss. Bueno, también con las Miss, bueno, te voy a decir que esa era algo, dos cosas, o sea, primero, bueno, antes de entrar a las Miss, te voy a decir que, pues gracias a Tirso yo pude aprender y entré al carnaval. Ese primer carnaval es inolvidable para mí porque tenía yo 138 kilos de pesos, estaba yo gordísimo. Nunca me había tocado hacer todo un carnaval, no sabía la locura que pasaba a hacer todo, desde hacer reinas, princesas con todas las acompañantes, reyes con todos los acompañantes, niños con todos los acompañantes, hacer banderines y hacer miles de cosas. Y entonces, en menos de 40 días yo volví loco y me dio... Pero háblame de las Miss, háblame de las Miss. Bueno, bueno, con las Miss, mira, también igual yo dije, pues, digo, me encantaban los carnavales de belleza, ¿no? Sí o no. Sí, es un lío. Es un lío. Bueno, bueno, los dos hemos estado en eso, hemos dirigido... Y ahí también el problema es también las familias, o sea... Las mamás. Las que dan a las niñas, te las ponen conflictivas unas contra otras porque las niñas normalmente ellas solas, por eso yo veo muy bien lo que hizo este año Lupita Jones, que las niñas las metieron como en un reality show y ellas estaban solas y se manejaban solas y entonces cada quien sacó su personalidad. Pero, bueno, nosotros hemos tenido muchas glorias de chicas veracruzanas que ocuparon muy buenos lugares. Una vez tuvimos en un concurso nacional dos veracruzanas, una que representó a Tlaxcala, que fue Marilé del Rosario. Y otra, Nelia María Ochoa, que representó a Veracruz. Están nuestras vidas muy ligadas. Sí, Nelia María fue la primera Dorian Gray que tuvimos. Todas estas niñas han pasado por las manos de ambos. Sí. De ambos. Digo, pues igual tú ya viste Mariquela, Carolina Bringas, que salió, o sea, y Carolina después... Carolina también fue... Llevarla. Ese año me tocó ser Doña Zoyla, Zoyla de todo, ¿te acuerdas? Muy bonito, estábamos en todo el mar y... Sí, fue un. Ahí va y pues Carolina compite con Lupita Jones y ella queda en tercer lugar. En tercer lugar. Tercer lugar, porque además Carolina... Que además sigue guapísima Carolina. Sí, pues también... Fue, en este año fue jurado en Mexicano Universal. Ah, qué bonito. Y se conserva. No, no, está hermosísimo. Hermosa. Bueno, ya que estamos los dos aquí, vamos a contarles a la gente que nos está viendo. Las entrañas de las mises. No vamos a dar nombres porque nuestro estilo no es ofender a nadie, pero sí decirles que cuando uno está, en mi caso, como coordinadora, como coordinadora de los eventos, me ha tocado ser la conductora oficial de los eventos, la chaperona, la maestra de modelaje, este... De verdad que el mayor problema que uno tiene, y estarás de acuerdo conmigo, amigo, es las mamás. Porque mira, si enfrentarte con una reina... No me odian, pero... De su ciudad, es una bronca, ya cuando se vuelve no reina de su municipio, sino se vuelve reina del estado, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes lo que es que llega la niña con 50 acompañantes, que traen su propio peinador, maquillista, el de la... El que le carga las maletas. El que les carga las maletas. Que le trae el agua. Son las verdaderas reinas. Con muchas divas. Y además... Acompañadas de muchas divas. Y además viene la mamá, que es una diva también, ¿verdad? Y entonces, yo en lo personal, en mi trabajo que hago, yo lo que hago es decirles, entretenganme a las mamás, por favor, llévenselas a que conozcan, vean las atracciones turísticas, mientras yo puedo trabajar. Yo prohíbo la entrada a los ensayos, prohíbo la entrada a los... a donde están los peinadores y los maquillistas. Prohíbo la entrada a donde está el vestuario. Porque además parte de esto es la inconformidad. Son las normas. Son las normas que debe de haber, porque además ya se ha prestado de que en un concurso, precisamente con los concursos Marigel, hicieron pedazos, un vestido de una niña de Alvarado. Sí. Y no era justo, ¿no? Y lo bueno que se pudo remediar con otra cosa que le pudimos prestar. Pero a ver, José Luis, la inconformidad es la... si son diez participantes, la participante número ocho se llama la inconformidad. Obviamente, la que gana va a quedar muy feliz, las que no ganan van a quedar... Van a gritar fraude. Van a gritar fraude. ¿Las coronas ya están puestas? No. Mira, al menos yo te quiero decir que cuando yo trabajé para gobierno del estado, cuando estaba yo en Calapa, que me tocó hacer con Beatriz Gallegos, Cito Soler y Asalón y otras personas, que teníamos un grupo muy bonito donde se empezaron a sacar las mises que llegaban a la final y ya esperaban. Veracruz estaba siempre entre las cinco finalistas. O sea, trabajábamos como locos, éramos muy exigentes. El concurso donde gana Diana Abascal se hace en San Andrés, Tustla, en... Déjame hacer un paréntesis. Adriana Abascal está viviendo ahora en Francia. Está casada. En Londres está. Está en Francia, en Londres. Es una bloguera muy conocida ahora, muy reconocida. Ella siempre le dio por la parte de la moda. Y la gente habla algo de ella, pero yo tengo comunicación con ella por medio de Facebook y sigue siendo una mujer agradable. La misma, agradabilísima. Es una mujer que se cuida muchísimo y que por ahí síganla porque Adriana tiene muy buenos contenidos. Perdón. Y te digo, pues ahí fue algo en donde me dejó ese concurso y me dejó como muchas anécdotas bonitas porque el concurso fue precioso. Lo hicieron en una escuela, pero se les vino como a todos el tiempo encima y pues el escenario era como una jungla, algo simulando lo que era Nancy Yaga. Con toda la esta y de repente, pues dos días antes estaban casi suicidándose y estaba el presidente municipal que no acaban con las cosas. ¿Por qué? Y le dije, vamos, porque faltaban manos para hacer todo ese escenario que era monumental. Ay, sí. Con muchas subidas, bajadas que tenían cascada y tenía cosas. Entonces le dije, bueno, aquí hay alguna difusora o algo. No, pues es que la difusora se la hace luego, pero ¿hay carritos de sonido esos de los que tienen? Sí, que hay cinco. Digo, a ver, que vengan. Digo, este, presidente, necesitamos dinero, ¿eh? No te puedo que salga el evento. Entonces hice yo, hay un escrito que se necesitaban plomeros, carpinteros, soldadores y manos de obra. Para armar ese. Y inmediatamente, preséntese con sus herramientas y contratados. Ajá. Y ahí me estuve, casi dormía, me pusieron casi un colchón ahí y fue una cosa impresionante. Nos pesaron aves exóticas, fue impresionante. Ay, mira, me traes tantos recuerdos, este, ¿qué no nos ha pasado con los centales? Mira, en una ocasión nos invitaron a ser jurados. Nos apelieron, Digo. De tierra, no, 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 en tierra blanca. De tierra blanca cuando gana Nelia María Ochoa. Gana Nelia María Ochoa. Entonces, entré, estábamos ahí en el jurado. Yo recuerdo que llevábamos un vestido de noche, muy elegante. Y entonces nosotros votamos por Nelia. No, 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 no. Nena, iba de jurado tú, Tirso, yo. No, 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 iba Tirso, pero nena no. Creo que sí iba nena, ¿no? No, 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 nunca nos han puesto en el... No tengo rivalidad con nena de larguera, porque también eso me preguntan mucho. No, 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 no tengo rivalidad. Iba incluso tú y yo, ¿verdad? Íbamos tú, entre otros. Sí, y es que ganó una muchacha mora, que era muy conocida de tierra blanca, y se conformaron porque Nelia era de Jalapa, pero sus papás eran de tierra blanca. Bueno, déjame recordar este anécdote, ¿te acuerdas? Nosotros votamos por Nelia María, ¿no? Nelia María Ochoa. Ochoa, Ochoa, entonces, de repente termina el certamen, la gente empieza a decir que estaba inconforme con nuestro veredicto, y entonces empiezan a pegar en las mesas, pero llega un momento en que vienen unas personas y empiezan a pegarnos en la mesa del jurado, pero así, pa, pa, de fraude, 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 perdón. Cuando yo me levanto, siento un baño de agua helada en la espalda. Y yo oye lazos en la cabeza. Y entonces Piso me calma y me dice, no hagas caso, no voltees, tú como que no te llegó nada, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos. Y fíjense lo que son las cosas, elegimos bien o no, gordo. Claro, porque Nelia María... Ese año gana Nelia María Ochoa, señorita Dorian Gray. Dorian Gray, y queda en tercer lugar. Y queda en tercer lugar del nacional. Entonces, tenía yo ganas de regresarme a tierra blanca, besos para tierra blanca. No, pero la recibieron, como recibieron a Jesús con las palmas, cuando ya regresó todo el pueblo. Sí, pero a nosotros, hubiéramos regresado nosotros. No, pues yo tuve que salir huyendo por una ventana con un volumen así, porque los hielazos se venían sobre mí, pues yo era el blanco más perfecto a darle. Mira, eso no me la sabía. Pues yo estaba gordo, pues era el blanco más perfecto a los hielazos, y me sacaron por una ventana. Por eso ahora me dicen, ¿vas de cuidado? Bueno, cuando es el certamen en 1990 de señorita Estado de Veracruz, fue en el Auditorio Benito Juárez, ¿te acordarás? Sí. Fue el certamen estatal. La artista de esa noche fue Alejandra Guzmán. Cuando venía iniciando, estaba apenas con la plaga. Venía de la obra de Maine con su mamá, que ahí es donde ella surge. Exactamente. Y apenas la incursionaba. Entonces yo bajo a saludarla, porque yo estaba como conductora oficial del certamen, bajo a saludarla, y me encuentro con una chiquita, pero de este tamaño, ¿verdad? Preciosa. Lindísima, con una cara juvenil, bella. Un cuerpazo. Y además un cuerpo chiquito, pero bien hecho, ¿no? Y aquella falda de cremolina. La gracia, la gracia. Cuando esta niña se sube al escenario y la vemos que se mueve, y el pelo y hace split y todo, maravilloso. Bueno, yo estaba sufriendo, porque resulta que la favorita en ese certamen era Boca del Río, ¿te acordarás? Sí. Boca del Río y cuando eran los de las... Vino el diseñador, vino el coreógrafo de Miss Venezuela. Así es. Y entonces la porra de Boca del Río llenaba un gran espacio del auditorio Benito Juárez, que caben cinco mil almas ahí. Estábamos transmitiendo en vivo a toda la República Mexicana a través de los Canal 4. Y entonces toda la porra de Boca del Río venía en rojo y blanco. Cuando ven llegar al diseñador, al coreógrafo de Miss Venezuela, se le ocurre al muy burro venirse vestido de rojo y blanco. Cuando entra, le digo, no, vete a cambiar. Y le dicen, ¿por qué? Le digo, la porra de Boca del Río viene de rojo y blanco. Van a pensar que estás bendito. ¿Te acuerdas? Sí, pero, o sea, dicen que lo que se ve no se muda. Digo, desde el principio, el problema que existe entre las niñas... Pero son anécdotas, son anécdotas. Claro, pero yo lo que les he dicho, que cuando llegan las niñas a un concurso, todos conocen ya quién es su rival y quién es la favorita. Ellos empiezan a ver quién es. Mira, yo siempre les digo, Gordon, tú vas a ganar un certamen en el mismo momento que salgas por primera vez al escenario. Claro. Cuando tú te plantes por primera vez con esa seguridad y te plantes con ese primer traje y tú llames la atención de todos en ese momento, las miradas van a estar sobre ti. Y entonces los mismos del jurado empiezan a decir, oye, ya viste a la 3 o ya viste a la 5, ¿verdad? Exacto. Bueno, en este certamen del que estoy hablando, pues obviamente cuando ganó la que era la favorita en ese momento, pues mucha gente se inconformó, al grado de que cuando nos fuimos a subir al autobús, que yo tenía que entregarlas en manos de las mamás, a mí me faltaba todavía entregarlas a las niñas, nos movían el carro completo. Bueno, yo sentía que iba en un barco, nos movían el carro completo, bueno. Y yo siempre para esos certámenes llevo a una mamá y la otra se queda en mi casa. Porque ya te podrás imaginar que nos cayeron de todo, ¿no? Hay que llevar a una mamá prestada. Sí, dije, esa cábensela porque esa ni es mía, ¿no? Nada más la traigo para el certamen. Eso fíjate, eso me es que causa, son cosas que las competencias causan pasiones. Pasiones, claro. Se desbordan las pasiones y surgen muchas ofensas, o sea, yo trato normalmente de estar bastante controlado para escuchar todo lo que la gente pueda decir, porque les entiendo que están lastimados en su momento, pero pues solamente siempre en todo lugar hay una ganadora que es la que más se prepara, la que quiere ese sueño. Por supuesto. Porque para eso se tienen que preparar. Mira, Augusto Gardoque y Zurita ya nos mandó saludos, dice, felicidades Matilde y saludos a José Luis. Gracias. Cristian Blanco dice, un fuerte abrazo mi amigo José Luis Férez. Luego dice, Romar Castillo, felicidades. Licenciado Román. Cheliux, te dice, Carlos Tito Romero, nos manda saludos a dos grandes abuelos. Eso es relacionado de los concursos. Martín de Monasterio y mi gordito. Ah, muchísimas gracias. Este, luego dice, Fabricio Aguirre, te manda saludos. Rey, rey de carnaval también. Al gran José Luis. Un vestuario precioso, fue el rey más joven en la historia. Ya después hubo otro más joven que él, pero fue el primer. El mejor diseñador de todo Veracruz, por siempre agradecido. Y ahorita dice, Lucecia, Lucrecia ha de ser, Lucecia García. El mejor diseñador, abrazos, lo queremos. Gracias. Aquí dice Lucecia. Lucecia, sí. No será Lucecita. Lucecita, dice Lucecita. Sí, Lucecita García. Necesito que se cooperen para unos lentes. Vamos a ir con un amigo que nos va a patrocinar y vamos a decirle. No crean que es este vanidad, ¿eh? Yo me los pongo con mucho gusto. Lo que pasa es que los acabo de perder en un avión. Siempre pasa eso con los lentes. Los acabo de perder en recién graduados. Bueno, entonces ahorita estoy medio castigándome. Pero ve, pero lees. No, pero bueno, lo leo, pero bueno, casi me pego aquí la tableta. Bueno. Tú eres apasionado. Sí, muy, muy apasionado. Yo creo que me siento... ¿Qué tanto? Extremo. ¿Qué tanto, gordo? Soy extremo. ¿Sí? Soy extremo. Ahora, con los años, gracias a Dios, tiene algunos años para acá. Digo, he sido un católico. Me gusta mucho la oración, meditar. Pero unos años para acá, pues hace como prácticamente tres años y medio, mi mamá murió. Era, o sea, una persona que para mí era mi nancla. O sea, el cordón milcal era muy fuerte. Yo a los 28 años me iba a ir a Nueva York a vivir, pero pues no podía soltarme de ese cordón. Y entonces, cuando ella se va, yo pues muy tranquilo, porque vivimos muchos años juntos. Pero después, al año y medio, me viene así como un golpe de que, ¿qué pasó, no? Entonces, empiezo a manejar mucho mis emociones y mi carácter, porque es muy difícil manejar las emociones. Bueno, sobre todo yo, este, soy de signo, este, soy escorpión y somos como que muy a los extremos. O sea, yo puedo desbaratar una casa, aunque luego llore sobre ella y luego la vuelva al mar. Si eres desbaratado vestidos en los maniquís, aunque los tenemos que volver a hacer y todo, porque, o sea, es mi rabieta a lo mejor. O sea, no sé, sea mi temperamento. Es impulsivo. Soy impulsivo y como también sé reconocer y sé pedir perdón y sé pedir disculpas. Bueno, la de la nobleza tuya no hay ninguna duda. O sea, sé eso, pero sí soy... Olvidas rápido, olvidas rápido. Bueno, dicen que sí se puede olvidar, a lo mejor perdonar, ¿no? Pero tampoco soy rencoroso. Bueno, olvidar yo creo que nadie podemos olvidar, simplemente no lo volvemos a recordar, ¿no? Así es, porque si no, no, porque si no queda como un exigma, como de una enfermedad que siempre vas a estar abriendo. Una cicatriz. Yo sé del enorme cariño que había con tu mamá, de lo apegados que estaban. Muy apegados. ¿Cómo supera uno eso? La muerte de una mamá tan cercana. Fíjate que mi mamá siempre me decía que ella siempre le pedía a Dios que le concediera un deseo. Se lo concedió. Bueno, mi papá fallece, se va 24 años antes de la muerte de mi mamá. Sí. Ella le subió a 24 años y ella decía que lo único que le pedía a Dios es que ella se muriera antes que se muriera alguno de sus hijos, porque sentía que era un dolor que no iba a poder soportar. Y bueno, y el hecho de tenerla yo tan cerca, de convivir con ella tanto, o sea, me empecé a ser un poquito retraído de los compromisos sociales por siempre estar pendiente de ella, porque me preocupaba de que si ella se quedaba sola o cualquier cosa, aunque tenía gente que la cuidaban todo el tiempo. Pero pues ella siempre le alegraba mucho verme y le preocupaba. Siempre yo, si fuera al fin del mundo, yo tenía que buscar un teléfono donde hablarle a mi mamá para decirle que había llegado y que estaba ahí. Estábamos muy comunicados. Entonces, bueno, cuando ella se, yo la veo, pues ella, en su última semana fue difícil. Ella dejó de tomar una sola gota de agua durante ocho días. Entonces le viene una deshidratación muy fuerte. Ella no permitía ni que le pusieras agua en sus labios o con goteros. No. ¿Tú crees que ella decidió irse, José Luis? Sí, sí. Porque yo un momento hablé porque, porque ella como que siempre pensó como que yo era su hijo desprotegido, que yo estaba solo porque mis hermanos tenían sus familias y todo. Entonces un día le dije, oye, viejita, tú me dices que ya está muy cansada, pues entonces hay que soltar el hilo y ya. Y ya. Hay que ir a ver allá, a tu viejo, a tu mamá, a tu papá, a todos. Este, y ella se fue yendo poco a poquito. Entonces ella, ella soltó su hilo y con tranquilidad y pues estábamos mis hermanas y yo en la recámara con ellas y murió con sus manos en mis manos. Y yo, pues tenía mucha tranquilidad en ese momento, me quedé mucho rato platicando con ella. Y para mí pasó mucho tiempo y hasta la fecha yo la siento que está conmigo, que está en la casa, ahí en la, en la casa de ustedes que ya murió ahí en la casa. Ella no quería ya ningún hospital, no tenía muchos hospitales. Dijo, yo quiero morir en mi casa y se le conseguía, ella tenía su oxígeno y todo eso. Pero son cosas que Dios te aprende que empiezas a vivir con aquella ausencia de la persona, pero yo ya no la tengo con dolor, sino que la tengo con amor, porque la siento presente. Y siempre le digo, mami, no te preocupes que pase esto, porque yo lo voy a solucionar. Hablo con ella como si estuviera ahí y pues bueno, las personas no mueren mientras uno las tiene en el corazón. Las personas mueren cuando ya esté yo, por ejemplo, aquí voy a decir algo en público para que después me apoyen, porque yo les he dicho a los muchachos que son como, bueno, Raúl, que es como mi hijo y varios de mis hermanas y mis hermanos, les he dicho que yo cuando fallezca yo no quiero que me velen, yo quiero que de donde ella haya quedado muerta, en mi cama, donde sea, que me lleven y que me cremen y que las cenizas las pongan en donde está la casa de mis papás, que hay ahí unas plantas y todo eso, y en Japón se usa mucho eso, yo lo le digo y me gusta, entonces yo creo que mis cenizas quedan ahí en esas plantas o algo. No quiero que me estén en un velatorio en donde luego no van a ver, porque a veces también hasta se nos olvida a los hijos ir a ver a los papás y están guardados ahí en un cajoncito y no ven nada, entonces yo quiero pues ahí que si pasa un perro, pues que pase encima de mí o que me dé el aire, que me llueva, que yo oiga el escala, no sé. O sea, sé que, no sé, como todos, no sé qué hay detrás, pero yo quiero eso. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? No, Matilde, fíjate que antes sí mucho pensaba, digo, tengo miedo a lo desconocido, porque yo me imagino que todos sabemos que cuando se nos va la vida debe haber una desesperación, un dolor que debe ser fulminante y pues ese es el miedo al paso, pero cuando ya vas teniendo cierta edad vas pensando en la muerte como un motivo de paz en tu vida, que debe de llegar. Como un descanso. Como un descanso, porque como comienzas siento que termina la vida, porque comienzas que te ayudan a todo, que no puedes caminar, que te cargan, que te ayuden, que andas en una andadera y cuando terminas, terminas igual, que te tienen que cambiar, que te tienen que ayudar, pero además que hay una gran diferencia porque todo mundo quiere adoptar un niño y todo mundo, un viejito, lo quiere ir a botar a la calle o lo abandonan en un hotel como ha pasado hace unos días. Es muy difícil la tercera edad. Yo creo que es la época donde los verdaderamente desprotegidos son las personas de la tercera edad. Así es, y que muy pocas gentes... Sobre todo, gente que se ha desvivido toda una vida para dejar herencias, para dejar joyas, para dejar casas, para dejar... O habrá algunos que dejen un ejemplo, que dejen una carrera, un buen apellido... Me refiero a un buen apellido, no que sea un apellido reconocido, sino que seas una persona... No, trabajo y respeto. Para mí eso es dejar un buen apellido, que cuando tú digas mi mamá fue fulanita de tal, digan... Ay, mira, mis respetos para esa señora, ¿verdad? Muy amable, muy linda. Yo siempre... Digo, no hablando mal ni nada, pero yo siempre he dicho como que también el dinero lo maneja el diablo. Porque por dinero se han destruido muchas cosas. Por dinero se ha perdido vidas, familias, amistades y muchas cosas. Entonces, yo siempre he dicho que lo más bonito, lo más valioso que está en la vida es lo que te dé la paz en tu corazón. Yo, en mi recámara, tengo lo necesario. Cegrando mis cortinas, yo no sé si puedo estar en Egipto, en París, si yo estoy en esa casita. Y muy contento y muy tranquilo. Yo creo que cuando uno llega, como tú dices, a tener más edad, las necesidades van cambiando. Las personas nos vamos volviendo un poco más sencillos, disfrutamos más de la vida, ¿no? De esas pequeñas cosas. Disfrutas todo. Lo que te comes, lo donde duermes, requieres pocas cosas. Como decía San Francisco de Asís, decía, yo necesito pocas cosas en la vida. Y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Así es. ¿Verdad? Cuando tú vas perdiendo la vista, siendo un diseñador, que tienes que checar los acabados, los diseños, los bordados. Fue mi mayor desesperación. ¿Qué retos para ti? Fue mi mayor desesperación porque, pues, mi diabetes que empieza en el 90 y después, bueno, cuando yo fui director de Señorita Turismo, viajaba por todo el estado, todos los días, iba a distintos climas, subía, bajaba, sol y todo. No me protegía los lentes, los ojos con lentes y todo. Entonces, pues, me empezaron a hacer que se me reventaban las venitas por la presión de los ojos y todo, hasta que empiezo con varias operaciones que llevo, pues, más de 10 operaciones. Pero, afortunadamente, mi doctor, que es un maravilloso doctor y que lo quiero mucho, que Dios manejó sus manos, ya recuperé casi la totalidad del ojo izquierdo. Pero tengo que esperar para que me opere en el derecho. Ya puedo leer, ya puedo escribir, fíjate que antes no podía ni escribir. Lo que yo peleaba tanto de mandar mensajes, ahora ya hasta los aprendí a mandar. Ya me sé meter en el WhatsApp, ya me sé meter en YouTube, ya me sé meter en muchas cosas porque yo era muy, pero muy ignorante de la modernidad. Sobre todo de las redes. Pero, pues, tiene uno que ir avanzando con ella, ¿verdad? Sí, no te jala. Sí, por supuesto, ahí está todo. Es que, desgraciadamente, lo único que sí a veces me incomoda meterme en las redes porque a veces como que las utilizan para cosas muy feas, como agredir, como pelearse, exhibir sus cosas o decir cosas tan íntimas como que yo no entiendo por qué pueden poner de repente, este, este, con ganas de un condoco. O con ganas de estar en no sé qué, o sea, bueno, yo creo que a nadie le puede interesar su YouTube. Pero mira, desde que en las redes se puede escribir en el anonimato, escudándose en un seudónimo, pues se puede decir muchas cosas, ¿verdad? No hay una verdadera regulación. Lo más que no tiene la cara, no tiene la fuerza de poder decir, porque yo te voy a decir algo, que mi carácter es muy duro y muy fuerte, pero yo soy una persona que siempre le doy la cara a mis problemas. Si le doy la cara, perfectamente bien y yo nunca le tengo miedo a afrontar ningún problema porque sé que los problemas son para solucionarse y que hay que solucionar con inteligencia, pero siempre dando la cara. Hay gente que te ataca y dice muchas cosas porque yo siempre he dicho que cuando te conviertas en una persona pública, te manejas con las demás gentes con un cuchillo muy filoso que es de un solo filo, porque te cortan hasta donde quieres. Y tú vas a sentir el dolor hasta donde tú lo permitas. Claro. Porque hablar de tantas gentes, a veces vemos a los artistas, bueno, Juan Gabriel que yo le admiro y le amo por todo eso que tenía y todo lo plasmó en esas canciones que aquí no se identifica. Y de repente cuando se muere dices, ah, soy ya, o sea, alguien tan famoso y todo eso. Y cuántos, cuánto dinero dejó y cuántos problemas empiezan a surgir, ahora le salen 100 hijos y críticas y todo. Pero me encantó porque él fue una gente gay que podía hacer lo que quería y todo el mundo se lo celebraba. Eso me gustó mucho de él. Francisco Ángel García dice, un gran diseñador veracruzano, licenciado José Luis Férez. Gracias. Silvia Monasterio, mi querida prima, nos está hablando desde Cancún, nos está mandando saludos a ti y a mí. Gracias, primita. Erika Reineke. Reineke. El mejor, te manda un beso, un corazoncito, un abrazo. Señorita Baja California y modelo mía también. Ah, también. Sí, ella fue una reina bella. ¿Cómo te acuerdas? Oye, tienes una supermente, ¿verdad? Sí, la verdad que me acuerdo. A mí ya, ya algunos nombres ya se me... A veces la gente cambia y sí, te ves a una persona y... Pero fíjate que cuando, cuando me los mencionan, como ahorita tú que me mencionaste, tantas reinas del carnaval, tantas mises, dije, pues, están en mi vida también, en mi libro de historia de vida. Yo me acuerdo de todos y cuando empiezas a platicar empiezan a surgir porque, además quiero decirte que algo muy bonito de Veracruz y que me da tristeza que seamos nosotros mismos a veces los que permitamos que manchen lo que es nuestro estado, lo que es nuestra cultura y lo que nosotros somos, de que digan que estamos situados en el segundo lugar de inseguridad nacional. Eso es una mentira por donde le quieran ver todas las ciudades cuando crecen en todo el mundo, cuando las ciudades se vuelven cosmopolitas. Existe la inseguridad y todo porque llega mucha gente de muchos lados que no la conocen. No, además es todo, además es todo México. Sí, y como en Veracruz viejo que todo el mundo se conocía. Pero en Veracruz no puedes caminar por las calles, puedes ir por la noche, claro. No te vayas a exponer a los peligros porque siempre vas a quedar en peligro. Pero en Veracruz, aunque haya inseguridad, es un lugar maravilloso, que la gente es linda y yo siempre lo voy a decir. Bueno, los veracruzanos somos inigualables. Yo defiendo mucho cuando hablan de Veracruz y me molesta mucho porque yo digo que los carochos no somos lo máximo, pero somos carochos y es casi lo mismo, más o menos por ahí. Más o menos. Bueno, pues José Luis, hemos platicado de muchísimas cosas. Delicioso, maravilloso. ¿Verdad? Se nos ha ido el tiempo, no me lo van a creer, pero llevamos... ¿Cuánto llevamos, ingeniero? ¿Una hora? Una hora llevamos ya. Y mira, se nos ha ido como agua. Sí, muy bien. Es que nos podemos quedar platicando muchísimo, muchísimo tiempo. Es un honor para mí. Yo tenía... ¿Desde cuándo? Pues ya ves que tú y yo siempre tenemos comunicación. Y pues aparte... Todos los días me saluda por las mañanas, me dice buenos días. Y sabes que el doctor... Me manda oraciones por la noche. El doctor es una persona que yo quiero mucho, me lo saludas mucho. Gracias. Igual a Marianita que la adoro, que es una niña que Dios te dio muchas bendiciones con esa hija maravillosa. Maravillosa, preciosa, cuerpazo, inteligente. Vaya, con el arte adentro, quien se case con esa joya... ¡Verdad! ¡Qué bárbaro! Es una... De verdad, es una belleza, es una monada y tiene pues todo lo que le has inculcado de ser toda una dama, porque tú eres una dama, siempre te he admirado. Te he admirado, este... Tu manera, tu técnica, tu enseñanza, siempre he reconocido. Y recuerdo que tan era así la confianza y todo, que cuando mi sobrino David, ¿te acuerdas que concursó? Yo lo preparé para... ¿Tú lo preparaste? El modelo México, ¿no? Entonces, este... El jugo en tus manos. También preparé al hijo de nuestra querida, a Pepe Elizondo. Sí, pues ellos fueron los dos únicos. ¿Cómo hemos chandeado, mamá, no? Ya necesitamos así como que... Como que ya, ¿verdad? Que digan ellos... Ya, ya, tenemos un récord. Oye, voy a pasarles así como la charola. Ahora nos toca a ustedes que nos vengan a papachar. No, no, son que... No, mira, hay que seguir trabajando. Betty, al igual que tú, sabes que Betty también ha sido una súper mamá. Un beso a Betty y a José, porque ahora sí que... Almas positivas, lindas, buena amiga. Los pechochos, Pechocho Elizondo y Betty Pechocha. Bueno, así se llama ella. Se dice Pechocha Elizondo. Porque él desde chiquito y pues su familia eran mis vecinos y nos llevamos mucho y además una madre ejemplar. Ejemplar. Pues muchísimas llamadas. A ver, aquí dice Guillermo Aguita. ¿Será? Águila. Águila. Yo veo una T por todos lados. Saludos a mi gran amigo José Luis Férez. Profesional en el diseño de modas, en el Estado y en el país. Vámonos. No, no, no. Él no se anda con un cuento. Bueno, muy bien. Luego también dice Erika Reinec, ya lo leímos. Muchísimos, muchísimos mensajes. Qué barbaridad. Bueno, pues muchas gracias. Mira, se ha mantenido con nosotros fiel la audiencia. Se nos fue uno, ¿eh? Pero se ha mantenido la audiencia fiel a... No, pues muchas gracias. A esta transmisión. A todas las personas que nos han visto y pues además digo, vale la pena ver un programa con tanta calidad como el tuyo. Muchas gracias. Este, un programa en donde sé que ha habido grandes personalidades que habrá y que estamos cautivados ya de por vida mientras todo esto nos dure y que tengamos Matilde para mucho porque siempre tú eres igual, apasionada en lo que haces, entregada, muy profesional y cuando se ama su trabajo con esa pasión, estos son los resultados. Muchas gracias. O sea, todo cuidado, muy cuidado. Ella estaba muy preocupada, Susarete, cuando es tan guapa que ella no necesita de adornos para nada. Es que yo nunca salgo sin aretes y ahora mira, los dejé por ahí. No, pero muy bien, Matilde. Pues yo te agradezco y espero que alguna vez cuando nos recibes con las niñas, tendremos a visitarte. Claro que sí, invitadísimos. Y cuando vengan con las reinas, igual y me gustaría también si Tirso pudiera estar porque mira, en estos momentos somos tres los diseñadores y que estamos enlazados de alguna manera, que hemos sido oficiales, que es Enrique Barrios, Tirso Inureta y yo, o sea, somos tres generaciones y nos queremos mucho y nos apoyamos mucho porque la gente luego creen que nosotros nos odiamos o que nos mordemos o como decías tú hace rato de nena que también la quiero muchísimo y todo eso, pero no, porque sabes que es muy extenso y todos tenemos nuestro estilo. Como tú dijeras, yo soy más, como más suntuoso y me gustan las piedras, los brillos, las cosas. Cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene, tenemos un estilo y Enrique pues es muy joven. Recuerdas, hubo una ocasión en que se llevan también damas de rehabilitación encabezadas por Margarita Canseco, también otra amiga queridísima. Cómplices de la moda. Cómplices de la moda. Tú lo dirigiste. Tú lo dirigiste. Y yo fui la directora, fui la coreógrafa de todo esto, modelos maravillosas, guapísimas. Un precioso evento que se hizo. Y no hubo un, yo quiero decir con todas las letras que José Luis siempre se portó muy accesible, que José Luis me dijo, yo hago lo que tú digas, como tú digas, así se van a hacer las cosas. Entonces, ¿quién cierra, quién abre lo que diga Tirso? Y Tirso dijo, yo cierro, tú abriste. Y ahí pudimos ver dos estilos completamente distintos, cada uno reinando en su estilo porque se conoce, cada uno sabe lo que quiere, tienen públicos diferentes, tienen, y cuando se trata de ser suntuosos lo son ambos, ¿verdad? Y cuando se trata de ser espectaculares, ambos lo son. Entonces, lo más importante para mí, José Luis, es que tú sepas que este programa, al igual que el de Tirso, el de Eugenio, el de Delfino, el de todos los que han pasado y van a seguir pasando mientras Dios nos preste la vida por este estudio, es una manera de reconocimiento a las trayectorias. Este programa se hizo de Platicando con Matilde Monasterio como una plataforma de reconocimiento a las trayectorias, a las personalidades que muy calladamente hacen su trabajo, unos más expuestos hacia la vida pública, unos desde el interior de una parte muy suya, creando, todos creadores, todos aportando, porque yo creo que ya basta de malas noticias, ¿no crees? Así es. Yo creo que ya basta de aportar. Hay tanto, tanta mugre en la red, hay tantas malas palabras, hay tantas cosas feas que yo créanme, y se los juro con la mano levantada, que nunca me voy a tomar la molestia de hacer un programa con todo esto que tenemos aquí en este momento, para hacer un programa que denigre, para un programa que empobrezca la cultura o que empobrezca a las personas. Yo veo Live Coach, como es mi caso, hablando con semejantes majaderías, con palabrotas. Por favor, señores, señoras, no se tome la molestia de ayudar. Si de verdad se dicen coach, si de verdad se dicen asesores de vida, vamos para arriba, no para abajo, ¿verdad? Así que... Es que bueno que este programa es una plataforma para que conoce un poquito del lado humano de las personas. De las personas, ¿verdad? De las que trabajamos por la necesidad de trabajar, pero en algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos da de comer. Entonces, es dos maravillas, dos dones que nos dio Dios. Y bueno, pues Dios por algo nos puso en el camino, Matilde, y yo tengo mucho afecto, mucho amor hacia ti, hacia tu familia. Todo ese respeto y algún día a veces yo quisiera como ser yo el que entrevistara a Matilde Monasterio. Ah, bueno, pues cuando quieras, hombre, nos cambiamos nada más. Mira, tú te vienes para acá y yo me voy para acá. Es que hay muchas cosas de Matilde que la gente no conoce porque Matilde no va pregonando por la vida de todo lo que ha trabajado, de todo lo que ha hecho, de todo ese sello, de cuántas coronas también ella ha ganado y de cuánta gente ha asesorado. Pero yo sí lo sé porque trabajamos en muchas cosas juntos, de que estabas en un canal, de que estabas en eso, en todo. Y Matilde, una mujer muy preparada, con una trayectoria, además que te me figuras tanto, tanto a todas aquellas personas que quieren llegar a su punto y que solamente utilizan sus valores y sus conocimientos. Te haces muy grande, muy grande en los momentos, en tus entrevistas, porque sale todo ese conocimiento, pero de una manera muy digna y muy respetuosa. Yo te agradezco con todo mi corazón esto. Muchas gracias. 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 Y bueno, este es un programa que trata de la intimidad, ¿verdad?, de una salita, pues podernos comunicar con ustedes que nos siguen a través de las redes para decirles muchísimas gracias. ¿Y cómo te gustaría cerrar tu programa? ¿Qué tienes para decirle a todos esos jóvenes, a todas esas mujeres que a lo mejor tienen la misma inquietud que aquel José Luis? Qué bueno que me hagas esa oportunidad, porque es un tema que no habíamos tratado. Miren, de la boutique han salido más de 60 o 70 personas que están independizadas, que aprendieron conmigo, que estaban en ramos completamente distintos a lo que era eso, completamente distintos, a lo largo de todo el estado y algunos ya en otros estados. Y yo les digo los nuevos valores, porque siempre como que ahí existen, como que les inyectan el veneno hacia los dinosaurios, o sea que somos nosotros, ¿no? Tirso, tú y yo estamos en los dinosaurios. Enrique todavía todavía está más acá, pero bueno, no. A mí siempre me ha gustado ayudar. Y yo les digo, quieren algo, luchen por ello. O sea, quieren un lugar, peleen por él. O sea, yo les demuestro porque cuando yo entré, yo sí tenía, nunca pensé ni siquiera llegar a saludar de mano a Tirso y Nurreta. Menos trabajar al lado de él. Y luego, menos que yo pudiera trabajar a la par con él y en un momento dado, ganarme el derecho de piso de trabajar al lado de él con Cannavales. Y creo que eso es bien importante. Muchachos, gánenselo. Pónganle todas sus ganas, pónganle su pasión, su energía, porque las cosas no caen del cielo. Yo tengo trabajando más de cuarenta y tantos años con operaciones, con dificultades para caminar, con muchas cosas, pero con toda la energía y en mi taller que está en altos. O sea, subo y bajo y en la casa, subo y bajo. Ahorita, pues, acaba de llegar también un familiar de fuera que le dije, lo siento, tienes que esperarme porque voy a una entrevista, porque es un compromiso muy, muy grande. Pero, muchachos, prepárense, prepárense, pero no necesitan ir a una escuela y prepararse. Yo no fui a una escuela. Pero sí tenía la pasión y lo aprendí, porque además, ahora ustedes tienen todo. Antes, para conocer de moda, yo viajé por muchos lugares y en lugar, compaginaba las cosas. En lugar de ir a muchos lugares, lo primero que yo iba a ir a ver los grandes escaparates de los diseñadores más importantes que podía haber. Tuve la oportunidad de ir dos veces a Europa, muchísimas veces a Nueva York. La primera vez que fui a Nueva York fui con Tirso y él me enseñó muchas cosas. Después, pues, en Los Ángeles y Miami y por muchos lugares. Tuve la oportunidad de ir a América del Sur, a Europa, y siempre conocí muchos diseñadores importantes y aprendí. Y ahora, con esto de las redes, pues, ustedes ven la moda en el momento. Está pasando un gran suceso, como las alfombras o los premios o las películas, los cantantes. Y ahí ven la moda. Entonces, tienen todo a la mano, nada más es de que lo logren. No peleen con nosotros. Luchen para tener su lugar. Bueno, el tantas veces mencionado Tirso y Norreta, que al que adoramos te manda una manita de... ¿Lo estás haciendo? Rosina Pérez Pérez. Bueno, nuestra querida Rosina, saludos. Dice, saludos, un gusto escuchar charlas tan amenas y positivas. Saludos al gran diseñador y amigo de siempre. Muchas gracias. Perla Armida te manda saludos. Rosina. Bueno, no, de verdad, cómo hay llamadas. De verdad, el tiempo ya se nos... Ahora sí ya se nos vino encima. No queremos abusar de su atención, de su cariño. Pero ya saben que este programa se queda publicado en la página de una servidora y que usted lo puede ver el día de mañana, cuando tenga tiempo. Si no, tiene que hacer el sábado, el domingo. Échese otra vez. Vaya a esas partecitas. Vamos a empezar a sacar... Hay que meterle trabajo a esto. Vamos a empezar a sacar las partes más interesantes. Que toda la plática es interesante, obviamente. Pero hay partes que se nos quedan en el corazón, que se nos quedan las palabras eternas de estos grandes diseñadores, como José Luis Férez, como Tirso Enurreta, como otros tantos, que han pasado ya la historia de Veracruz. Porque el Carnaval de Veracruz y cada rey, una de sus reinas, pasa a la historia del mundo. Porque el Carnaval de Veracruz es uno de los carnavales más alegres del mundo. Es multivisitado. Y estos personajes maravillosos, como es mi querido amigo, ya estamos dentro de la historia. Entonces, pues siempre que ustedes, el día de mañana, los jovencitos que ahora nos están viendo, ojen un libro, seguramente encontrarán el nombre de José Luis Férez Pastián, de Tirso Enurreta Fuentes, y de muchísimos otros, que desde los que hacen los carros alegóricos, los que están en las comparsas, los que coordinan. Hay todo un ejército de personas importantísimas moviéndose alrededor de esta festividad. Estamos hablando, esto, que pregunten, que nos consulten. O sea, mira, si tú vas con un doctor o vas con cualquier persona, págase una consulta. Con nosotros van, piden asesoría y no cobramos ninguna consulta y damos presupuestos, ellos ven si les conviene o no. Porque mucha gente dice que somos inalcanzables, mentiras, estamos al alcance de todos los bolsillos. Por eso, por eso estos programas, porque miren, hay que acabar con muchos hitos que hay. Que sepan ustedes que detrás de estos diseñadores que trabajan un mundanal, de verdad, son horas y horas y horas, dos, tres de la mañana, bordando, cosiendo, armando, eligiendo, vistiendo a todo a una corte, desde los niños que llevan los banderines, las capas que son de 13, 14 metros y que van completamente rebordadas. Todos son trabajos artesanales y que ellos, en lo personal, ni tienen las grandes fortunas, ni son personas antipáticas, ni son inalcanzables. Son personas que, como usted y como yo, nos levantamos todos los días con una sola mira. ¿Qué voy a hacer hoy por ser mejor? ¿Qué voy a hacer hoy por ganarme, por seguir ganándome el derecho de piso? Porque para llegar, cualquiera. Pero para mantenerse con estas trayectorias de 40 años de trabajo, no cualquiera. Así que los jóvenes tenemos que tener respeto por las trayectorias. Tenemos que tener respeto por todas estas personas que han trabajado durante tantos años y que se han mantenido ahí y que siguen creciendo y que se siguen desarrollando. Así que sirva esto como homenaje para tu trabajo. Que se acerquen a ustedes, las personas que quieran funcionar en el mundo de la moda. Las personas que quieren, que hay muchos libros acerca del Carnaval de Veracruz, que se acerquen a ustedes que conocen la historia porque ustedes fueron parte importante, porque son los protagonistas de estas historias. Vamos a escribir un libro, ¿no? Vamos a escribir un libro, ¿qué te parece? Vamos a dedicarnos a ello. Después vamos a comprar un boleto de avión para irnos porque si no, nos van a andar buscando. ¿Verdad? Sin decir nombres, ponemos como en la serie de Luis Miguel, le ponemos otros nombres, ¿no? Pero ahí sí vamos a decir las cosas. Como dirían los chavos, vamos a decir la neta, ¿no? ¿Quiénes son las diosas? Como hizo bien más cerrado, ¿no? A calzón amarrado y a calzón quitado. ¿Verdad? Eso dijo la Vero Castro, ahora que la acaban de entrevistar, porque no quiere hacer la segunda parte de La Casa de las Flores. Preciosa sería. Ya terminó, está preciosa. Preciosa sería. Y ella está maravillosa. Pero fíjate la bonomía de Verónica Castro. Dice, terminó el personaje, ya se fue, ya hizo muy bien, ya muy bien. Entonces, no quiere hacer la segunda parte. Es un reto. Yo creo que sí lo va a hacer. A ver si la convencen, ¿no? Yo creo que sí, porque es un reto que sí, se aparentemente termina el personaje, pero no, todo queda inconcluso. No hay que decir el final, porque algunos apenas la están empezando a ver. Ah, bueno, o sea. Pero, pero. Apúrese a verla, porque está buenísima, ¿eh? Bueno, yo me eché los 13 capítulos de corrido. Yo también. Soy picada, soy picada, soy picada, ni modo. Pero Verónica Castro dijo algo que es, creo que muy cierto, y que viene a cerrar con esta charla que tú y yo hemos tenido. Es muy importante que uno, a través del tiempo, de la vida, vaya uno cerrando círculos. Vaya, vayas pasando de una etapa a otra con dignidad, con sobriedad, ¿verdad? Que estemos lo más dignamente que se pueda y que nos digan, ay, mira, ese era, ¿no? Que todavía seguimos siendo, ¿no? Así es. Y si no, guardarse. Y si vamos a hacer nuestro libro gordito, pues hay que contar la neta, porque si no, ahí va a salir como la serie de Luis Miguel, todo muy bueno. O sea, va a ser a calzón quitado. Verdad, y vamos a dar nombres, pseudónimos, pseudónimos. Preseñas y de todo. Pues además, les va a gustar, porque van a recordar y es algo que existió, no se va. Yo nunca digo mentiras. Bueno, las que nos den derechos de autor, bueno, pues ya nos concedan eso, pues ya decimos nombres y apellidos, pero los que no, vamos a llamarles de otra manera. Ah, Matilde, muchas gracias, mi amor, preciosa. Gracias a ti, mi reina. Es su amor. Es de verdad un gozo haber estado contigo, José Luis. Ya sabes que siempre, como dice él, siempre es muy elocuente, siempre nos divertimos mucho, nos reímos mucho cuando estamos reunidos. Juntos, sí. Y yo te agradezco mucho, de verdad, José Luis, que hayas estado conmigo. Y sobre todo, que este programa sirva para rendir un homenaje a toda la gente. Por si a la próxima vez que me invites a tu casa, voy a ir a conocer tu casa. Muy bien. No nada más el estudio, sino que voy a ir a tu casa a conocerla, porque siempre me invitas. Nada más me avisa para echarle, dice mi mamá, echarle más agua a los frijoles. Sí, claro. Bueno, pues queridos amigos, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. De verdad, ya no nos da tiempo de leer todos los mensajes, pero les prometo que vamos a estar contestando, tanto José Luis como yo, uno por uno. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron fieles. Mira, desde que empezamos tenemos la misma cantidad de seguidores, y ahí sigue. Un beso para todos ustedes. Pasen una bonita noche, que sueñen con los angelitos, que pasen un fin de semana como quieran, pero pásenlo felices, pásenlo en paz, pásenlo lo mejor que se pueda. Recuerden que el único momento que tenemos para ser felices es el aquí y el ahora. Que el ayer ya pasó, el mañana quién sabe. Así que hoy vamos a decidir ser felices. Ser felices es una decisión. Gracias José Luis Férez. Un beso, un abrazo. Su amiga Matilde Monasero les dije buenas noches, descansen muy rico, y hasta la próxima ocasión. Buenas noches. Bye, bye. Adiós. Adiós.